Nuevo play quiz de streamers Deberás escuchar con atención Estas pegajosas canciones Y completar correctamente la palabra o frase que falte Predicción lista Puedo, puedo Es tu turno Ibai Jugar a la mongas Toma Si no Ya sabes cual es la frase Jugar a la mongas Jugar a la mongas Además que era la época donde Ibai se hacía 3 amongos al día Uno en la mañana Con Mayichi, Silly Tour El Rubius Uno en la tarde con Neymar Vinicius Junior No sé Luis Suárez Y en la noche con Barbe, Reven Y Ander Déjame tranquilo Ese Cuero cabelludo Es algo que diría Auron Cuero cabelludo No sé cómo dice Pero me pega más que Auron diga Cuero cabelludo Ahora es el turno de la cumbia de Woody Remix Este es un temazo Pero no sabía que le hicieron canción A ver El A ver Quiero escuchar la canción La rola A ver Esto es el Woody con la guacha El Woody con la guacha Que Que cuida las ovejas Creo Creo que es El Woody con la guacha Que cuida las ovejas Ah no falló ni una Pero quiero escuchar esto Ah lo hizo Cristian Reliquia Ah amigo A ver A ver A ver A ver A ver El Woody ¡Qué grande que es! A ver No me he equivocado en ni una, ¿eh? ¿Escuchamos algo de Rubius? A ver Dinero la hago, ¿eh? Todo viciado La antorcha prendida Luz por todos los lados Facilísimo Facilísimo El que se equivoca en minero es porque es puto Y lo digo así Porque es puto Nos apoyas con un like Que empiece a cantar Juan Guarnizo Gamer De la más alta calidad Yeah No me jodas Pero ponme rá, tío ¿Cómo me pones esta mierda? Que me hicieron literalmente Cuando le estaba tirando cagada A Sprint un día ¿O esta es la de Nasty Boy? No, esta es la de Nasty Boy Yo hubiera... No sé A ver Juan Guarnizo Gamer De la más alta calidad Yeah Y así Y así termina Diría termina No tengo ni idea Es que yo esta Pues no sé Yo no la canté Lo dije Y alguien hizo un remix Pues ponme rá, tío O sea La más alta calidad Yeah Y termina Ah, esta es la del Juan y la Ciber Sí, 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 sí La de ¡Ama Nasty Boy! ¡Ama Nasty Boy! Ok, ok Ya, 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 ya Bueno, la dije bien Termina Así el día de hoy Damas y caballeros El Juan y Kila Ciber Revers Codo toqueado Tripe 1, 9, 5 Es como Es como una cazapete Con Con éxtasis Pero también con un poquito de ratio ¿Qué coño es esto? Es literalmente A cazapete Ratio Y éxtasis O sea ¿Qué coño con este remix? 1, 9, 5 Lo parece que escucha bien verga Escucha con atención Esta no me la sé Esta fue la canción de Vegetta Diciéndote que no te pasen las normas por el culo Tengo que decir que mi canción favorita de Vegetta Es la de En la que Como que está regañando a alguien muy fuerte Alguien que sube su contenido Vegetta Rap De los subnormales Sí Se llama así A ver Esta, esta Esta me gusta mucho Pero Ojo Esto yo Esta canción Yo la veo hace mucho tiempo Yo creo que hace un año Ya me aparecían clips De alguien construyendo Con esta canción de Vegetta De fondo Pero Hace poco Me apareció el clip Sin estar editado Y escuchar a Vegetta Hablarlo sin la canción Es muy raro Loco Es rarísimo Es raro Incluso molesto Subnormales Sabes Que luego van De pobrecitos por acá Me tocáis Los huevos a dos manos Para empezar Aquel Que suba cualquier vídeo De nuestros compañeros Que hemos tenido que coger A una persona Simplemente para eso Strike Luego no quiero privado Absurdo Diciendo Vegetta yo lo hago Porque soy un fan Mis huevos Mis huevos Bien que lo monetizas Y bien que te llevas el dinero Tontito Vale Llevo suficientes años Aquí para Imagínate ser el niño Que hizo enojar Hacia Vegetta Es como Es como la señora Que hizo enojar El papa Acá en México El niño que hizo Enojar Hacia Vegetta Jamás le va a poder Pedir perdón Jamás Vegetta Lo va a sacar De subnormal Nunca jamás O sea Ese niño Y la señora regañada Por el papa Tienen un lugar En el infierno Donde van a estar tristes Toda su vida ahí Ok Por eso cuando tú Estás viendo Uno más uno Yo ya estoy Dividiendo Yo ya estoy Multiplicando Yo ya estoy No sé qué dice Pero me hace sentido Que diga multiplicando Así que dejad de vos Bueno la primera La que me equivoco Atentos Que no están funcionando Hay un mago Interdimensional Ese soy yo Esa es mi parte favorita Porque me hace una referencia A mí Ok Segunda Que me equivoco ¿Ven? Soy yo Cuando aparezco yo Sonrío Estoy Estoy Tranquilo acá Estoy streameando Tranquilo Creo que el Kun Diría tranquilo En vez de feliz Y contento Yo diría Tranquilo Dross Espérate un ratito Mamita Porque Dross Dross habla muy Muy a veces Venezolano Y el venezolano Usa palabras como Ratito Al igual que el colombiano Me cago en su Madre Minuto Especialista Es cierto Hoy como un analista Que a mí me hayas puesto La canción de De Nasty Boy En vez de Ratio Me jode Me jode Play quiz Me jode A ver el tejado No porque ya dijo Voy a picar Voy a picar Las puertas Las paredes El suelo Y el techo Yo diría Las paredes No, no Esto no lo he escuchado En mi vida Diría paredes Pero estoy adivinando Pero estoy adivinando Es porque sé Las palabras Las palabras que usa Las palabras que usa Este viejo Es porque Porque sé que No sé Lo veo decir Paredes ¿Sabes? No lo veo decir Muros Esta sí Te siente muy bien Porque te sobrevaloran Que temazo Que temazo Canciones Temitas Cosas Cositas Esto lo hice un viernes En la tarde Porque te sobrevaloran Dice que dibuque Perte 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 La respuesta es A Perte Soy fan de Robles Me felicitaron Porque lo logré Les gané Me felicitaron Porque lo logré Esta es buena Esta es de mis Canciones favoritas De Cristian Es un temazo Esta Y yo en plan Rubios Dice en plan Cada diez palabras Ese es un temazo Y el drop Que tiene Es que es increíble Esta Les mentiría Si les digo Que un día Cualquiera No he dicho Quiero escuchar Ilegal O sea Les mentiría Y estoy ahí Yo Con Lo típico De disculpa Que estás escuchando Y tú dices No estoy escuchando Bad Bunny Estás escuchando Ilegal De Rubios O sea Lo saco poco a poco Lo redondeo Lo miro con deseo Pero con ese ritmo Yo no lo había escuchado Yo la he escuchado Con el ritmo bonito La de Yo tengo un moco Lo saco poco a poco Lo redondeo Lo miro con deseo Yo me lo como Y porque sabe a poco Me como otro moco Y vuelvo a empezar Bien Me gusta la versión Más tranqui De esta Continuamos Con el cuarteto De Juan Guarnizo No me la sé No me la sé De ser impulsado Por Un Un Algún amigo Algún amigo No me la sé Algún amigo De ser impulsado Por Un Ser Querido Tienen que ser Respetuosos Con eso Tienen que saber Esta madre Ya está aquí ¿Quién es este? ¿Qué? La hermandad Perdón No me sabía esta No, no, no Seguimos Con el cuarteto De Rubius Esta me la sé ¿A dónde fue? Muy bonita Esto Esto literalmente Fue El clip Antes de la tragedia Este clip Fue Before Andorra Esto Esto fue un Rubius Uno Antes de Andorra Aquí Cambiaron muchas cosas Comenta tu respuesta Ha venido Play Queen I love you Toys los amos Aquí no vienen Aquí no vienen Aquí no vienen Y aquí estoy yo Y yo estoy aquí Borracho Y loco Te loco Si te la Arte Loco ¡Suscríbete!